La base principal para enfadar a un español es molestarlo, sea con lo que sea, fastidiándole la partida en muchos casos. Si lo haces bien, tarde o temprano reaccionará, y te lo digo yo, que lo he comprobado. Mira, me cago en tu puta madre, André. André, me cago en tu puto muerto, tío. Más puto reciente, hijo de puta. Me cago en tu puta calavera, me cago en tu puto muerto. ¿Me has escuchado bien, hijo de la gran puta? Me cago en tu puta madre, que es la puta zorra del puto pueblo. Hijo de puta, me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Y yo, el puto André de este, eh. El puto André de este, me cago en tu puta madre, tío. Que va con ellos, tío. Sí, sí, sí. André, te va a enterar cuando nos hagamos, los otros. Te va a enterar, hijo de la gran puta. ¿Me has enterado? Eh, te va a enterar. Te va a enterar, hijo de la gran puta. Y da igual de la que tenga o el mapa en el que estés. Si es español y tiene micro, te puedo asegurar que te insultará. Y mucho, no se va a quedar corto con las palabras. Andrés Manuel, ¿te ves un normal? ¿Te pasa algo, tío? Si hay que no tienes vida social, por eso lo haces. Si tienes vida social, no lo hago ahora, ¿verdad? De verdad que no tienes vida social. No, ya estoy de 20 igual, ya. O sea, ¿qué te crees que soy tonto? ¿Qué te crees que no soy que es un troleo? Pua. Vaya fríguit. ¿Qué asco? ¿Qué asco como persona y como gamer? ¿Tiene vida social? Si, yo voy a entrar por otro, por favor, por favor. Creo que eres un normal, ¿no? ¿Vale? Creo, si. Es un normal, como lo decía. ¿No tienes vida social? ¿De ningún tipo? No te culpo, que eres un normal. Valora, ir, va y te mueras. Eso es un grado. O sea, que no sabes trolear. Solo haces lo que ven los youtubers. Lo que hacen los youtubers. Y bueno, ya no contemos si les llegas a encerrar. Esa impotencia que uno siente al no poder moverse de un sitio y de estar encerrado es tan grande que le da tiempo a cagarse en toda tu familia entera, incluidos tíos, tías, hermanos, etc. Y me encierra el payaso este. Me cago en tu puta madre. Pero te quieres quitar, papas, hostias. Filipollas de mierda. Me cago en tu puta vida, hombre. Se va a caer él, hermano. Me da igual. Ya solo me lo puse para que se caiga. Ahí no na, en la bamba. Joder, que bien te estuvo. Mira, mira cómo se cayó disparándome. Que bien te estuvo. ¡Hala! Chuparla. Me estaba disparando y se cayó. Pero te quieres quitar, payaso. Me cago en tu puta madre. De la gran puta, tío. Ojalá te caigan los dedos. Cerro. Se me dio troleado el papa, hostias este, los cojones. Quítala, quítala, que no hay nadie. Quítala, quítala. Vete a quitarla. ¿Quién está ahí conmigo? Vete, vete a quitarla, que no hay nadie. Que se cayeron todos, joder. Con tu puta madre, chaval Andrés. Y te tengo en la cara, te juro por Dios que te revincho todos los dientes que tienes en la puta cara. Puta vida, hombre. Papa, hostias, el payaso este. Mira, una vidita vida, hombre. De la vida. 101, que se llama Josemi93SFDK. Puto payaso, hombre. El tono lo sube, puto hijo de puta. Que te pate tirata de raya, a la feña no lo sube. Eres buenísimo. ¿Qué, Josemi? Sube este YouTube, payaso. Buenísimo eres. ¿Tú ves a Josemi? Sí. ¿Y te gusta su canal? Sí, está bien. ¿Qué, qué? Si eres fanboy de Josemi. ¿Fanboy de Josemi? No, fanboy no, pero me gustan los videos que haces de troleo. ¿Y las doy? ¿Y las doy? No, no le das like a ningún video. No sé por qué. ¿Por qué no le das like? ¿No le das like? No sé. ¿Por qué? No sé. Pues tienes que darle like a los videos. ¿Por qué? Porque sí, tío. ¿Por qué? Porque si no le das like a sus videos, no te cae bien. Es que yo no le doy like a ningún video. Pues ya está, tío. No eres digno de estar en YouTube. No eres digno de estar en YouTube. No eres digno de estar en YouTube. Gracias.